Por lo menos el barrio que se da hecho antes de la pared que se da hecho. ¿Listo? Niño, no supongo. Está muy tranquilo hoy. No se puede. ¿Quien se da? ¿Listo? 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 Ahí es mi grande por la coja de los chavos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Usted le escuchó? ¿Para? ¿Para? ¿Ei? ¿Voy a perder? ¿Para si? ¿Abajo va a salir el paso? ¿Eh? Si no, pará. ¿Que se va a la mesa? ¿Sacá de la mesa? No. Ahí lo está acá. No. 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 No, no, no. No. Pobrecito. Ya está allá. No. No. un sorriso un sorriso Ahora lo tiran, mira cómo muerde. Un millón de gracias. Un millón de gracias. Un millón de gracias.